bienvenidos mis apreciados hermanos dios les bendiga dios les guarde es un gozo y un privilegio poder compartir cada semana la palabra del señor por medio de lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre nuestra lección de escuela sabática hemos llegado a la lección número 8 titulada sabiduría para vivir con rectitud les agradecemos por sus comentarios sus pedidos de oración por sus inquietudes estamos pendientes cada día de lo que ustedes nos dicen también les agradecemos por compartir este mensaje con todos sus contactos amigos y familiares por darle like para que este ministerio pueda seguir creciendo para la honra y gloria de nuestro dios vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios porque nos cuidas nos proteges y cada día o dios nos demuestras tu inmenso amor y misericordia te pedimos por cada persona que escucha este mensaje que ha llegado a este ministerio dios por alguna invitación o porque de alguna u otra forma ha podido entrar a este vídeo que sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos estar cada día más cerca de tu presencia o dios en jesús amén para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos de sabiduría de dios en ministerio la sabiduría oculta la cual dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria el amado lo acepta fervientemente siento que usted debería perfeccionar su carácter cristiano no con el auxilio de sus propias fuerzas sino con la fortaleza y con las virtudes de la justicia de cristo el don del espíritu santo es el mayor regalo que dios podría conceder al hombre infinito es gratis para todos este obsequio es de un valor incalculable esta prenda señala la entronización del unigénito hijo de dios en su reinado de mediación mediante el regalo del consolador el señor dios de los cielos demuestra al creyente la reconciliación perfecta que logró entre el hombre gracias a la cual dice pablo tenemos como segura y firma ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec no dijo dios que concedería el espíritu santo a los que lo pidieran en la actualidad no es acaso el espíritu alguien real verdadero y guía fiel hay creyentes a los que les parece una presunción tomar al pie de la letra esta promesa oran al señor para que les enseñe y sin embargo se resisten a dar crédito a la promesa de dios y a creer que fuimos instruidos por él para reclamarla si acudimos a nuestro padre celestial con humildad con fervor y la mejor disposición para aprender porque poner en duda el cumplimiento de su promesa ni por un momento debemos desconfiar de él porque eso significa deshonrarlo cuando usted busque descubrir sus designios su parte en esta relación con dios consiste en creer que será guiado y bendecido al hacer su voluntad debemos desconfiar de nosotros mismos no sea que interpretemos mal sus enseñanzas aún esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones y confiar hasta lo sumo que el señor nos guiará a interpretar correctamente sus planes y la obra de su providencia el comentario bíblico adventista sobre juan 3 16 nos dice amó dios la palabra castellana amor es muy inadecuada para expresar la profundidad del solícito interés que expresan las palabras griegas agap o agape el amor es el atributo resaltante del creador respecto a sus criaturas es la fuerza predominante en el poder divino y dios es amor primera de juan 4 8 juan se refiere a sí mismo como aquel discípulo a quien jesús amaba es decir el que era más amado sencillamente la razón era que juan más que cualquiera de los otros discípulos se sometió a la influencia de la perfecta vida de jesús y finalmente llegó a comprender y a reflejar la perfección de esa vida juan estaba mejor preparado que los otros discípulos para apreciar la magnitud del amor divino y para explicarlo a sus prójimos esto intenta hacerlo en el capítulo de 3 16 de tal manera amó dios y en primera de juan 3 1 exclama otra vez mirad cuál amor nos ha dado el padre le faltaban palabras para expresar la profundidad de ese amor eterno inmutable y juan sencillamente invita a los hombres para que lo miren o contemplen la expresión suprema del amor divino es la dádiva que hizo el padre al entregar a su propio hijo mediante el cual se hace posible que seamos llamados hijos de dios nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos al mundo el mundo como entidad creada y organizada el amor de dios abarca a toda la humanidad pero beneficia directamente sólo a los que responden a ese amor el amor requiere reciprocidad para ser plenamente efectivo pero es significativo que el amor de dios abarque tanto a los que lo rechazan como a los que lo aceptan ninguno de los perdidos puede acusar a dios de que no lo ama afirmar que dios ha predestinado algunas personas para que se pierdan sin tomar en cuenta la propia elección de ellas en ese asunto es como decir que las aborrece estildarlo de injusto y hacerlo responsable por el destino de ellas el amor es genuino sólo cuando está en acción el amor de dios por los pecadores lo indujo a dar todo lo que tenía por la salvación de ellos la esencia del amor es sacrificar el yo en favor de otros el egoísmo es la antítesis del amor todo aquel no hay límites para el amor de dios no hay nadie a quien él arbitrariamente le rehúse los beneficios de la gracia salvadora sólo hay una condición creer en cristo y cooperar voluntariamente con él la bondad de dios es la que induce a los hombres al arrepentimiento es la luz del sol de su amor la que enternece los corazones endurecidos rescata a los perdidos y convierte a los pecadores en santos se pierda o que perezca destruir completamente desvanecer en la nada la paga del pecado es muerte lo opuesto de la vida eterna no es un sufrimiento eterno sino una aniquilación eterna muerte eterna el pecado tiene en sí mismo las semillas de la disolución el resultado es la muerte no simplemente porque dios lo quiera sino porque el pecador ha elegido separarse de dios la fuente de la vida vida eterna en cuanto al significado de esta palabra podemos leer literalmente que puede proseguir teniendo vida eterna una vida que dura para siempre vida que no tiene fin se hace posible únicamente mediante una conexión ininterrumpida con la fuente de toda vida en primera de juan 5 11 el evangelista destaca el hecho de que dios nos ha dado vida eterna el don de la vida eterna se concretó cuando dios dio el inefable don de su hijo único el cristiano sincero tiene el privilegio de regocijarse en que tiene vida eterna ahora como una dádiva de dios y esta vida está en su hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida la posesión de la vida eterna depende de que cristo habite por fe en el corazón el que cree que tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella si adán y eva nunca hubieran tocado el árbol prohibido el señor les hubiera impartido sabiduría sabiduría sin mancha de pecado sabiduría que les habría proporcionado alegría eterna el único conocimiento que obtuvieron por su desobediencia fue el del pecado y sus consecuencias a través de los siglos la curiosidad ha inducido a los hombres a buscar el árbol de la sabiduría y a menudo piensan que están cosechando los frutos más esenciales cuando a semejanza de la investigación de salomón descubren que todo es completa vanidad en comparación con la ciencia de la verdadera santidad que les abrirá los portales de la ciudad de dios la ambición humana ha estado buscando esa clase de sabiduría que brindará gloria exaltación propia y supremacía de ese modo obró satanás sobre adán y eva hasta que las restricciones de dios fueron dejadas de lado y comenzó su educación bajo el maestro de mentiras a fin de que pudieran tener el conocimiento que dios les había rehusado la verdadera sabiduría es un tesoro tan duradero como la eternidad muchos de los que el mundo llama sabios los son sólo de su propia estima contentos con las adquisiciones de la sabiduría mundanal nunca entran en el jardín de dios para llegar a relacionarse con los tesoros de sabiduría contenidos en su santa palabra considerándose sabios son ignorantes con respecto a la sabiduría que todos deben tener para alcanzar la vida eterna jehová tu dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de israel porque jehová he amado siempre a israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia uno mayor que salomón había diseñado el templo en ese diseño se revelaron la sabiduría y la gloria de dios los que no sabían esto admiraban y alababan naturalmente a salomón como arquitecto y constructor pero el rey no se atribuyó ningún mérito por la concepción ni por la construcción así sucedió cuando la reina de seba vino a visitar a salomón habiendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico templo que había construido resolvió probarle con preguntas y conocer por su cuenta sus renombradas obras acompañada por un séquito de sirvientes y de camellos que llevaban especies y oro en grande abundancia y piedras preciosas hizo el largo viaje a jerusalén y como vino a salomón propuso le todo lo que en su corazón tenía conversó con él de los misterios de la naturaleza y salomón la instruyó acerca del dios de la naturaleza del gran creador que muere en lo más alto de los cielos y lo rige todo salomón le declaró todas sus palabras ninguna cosa quedó que salomón no le declarase y cuando la reina de seba vio toda la sabiduría de salomón y la casa que había edificado quedó se enajenada y reconoció verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría más yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún la mitad fue lo que se me dijo es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído bienaventurado tus varones dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría al llegar al fin de su visita la reina había sido cabalmente enseñada por salomón con respecto a la fuente de su sabiduría y prosperidad y ella se sintió constreñida no a ensalzar a la gente humano sino a exclamar jehová tu dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de israel porque jehová ha amado siempre a israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia tal era la impresión que dios quería que recibiesen todos los pueblos así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios el señor dio una lección importante a su pueblo de todas las épocas cuando en el monte dio instrucciones a moisés acerca de la edificación del tabernáculo se requirió en esa obra perfección en todo detalle moisés era eficiente en todo el saber de los egipcios tenía un conocimiento de dios y sus propósitos le habían sido revelados en visión pero no sabía grabar ni bordar israel había estado sujeto a servidumbre todos los días que pasó en egipto aunque había entre ellos hombres ingeniosos no había sido instruido en las artes singulares que eran necesarias para la edificación del tabernáculo sabían hacer ladrillos pero no labrar el oro o la plata cómo había de realizarse el trabajo entonces dios mismo le explicó cómo debía hacerse el trabajo designó por nombre a las personas que deseaba hicieran ciertas labores besale él tenía que ser el arquitecto era hombre de la tribu de judá a la cual dios le deleitaba en honrar y aquí que yo he puesto con él a oliap hijo de abisimac de la tribu de dan y he puesto sabiduría con el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que he mandado el señor entonces se unió a agentes humanos dándoles sabiduría para trabajar habilidosamente la habilidad en las artes comunes es un don de dios él provee el don y también la sabiduría para usar el don correctamente si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada el dios a quien servimos no hace excepción de personas el que dio a salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir la misma bendición a sus hijos hoy cuando el que lleva responsabilidad desee sabiduría más que riqueza poder o fama no quedará chasqueado el tal aprenderá del gran maestro no sólo lo que debe hacer sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación divina mientras permanezca consagrado el hombre a quien dios dotó de discernimiento y capacidad no manifestará avidez por los cargos elevados ni procurará gobernar o dominar es necesario que haya hombres que lleven responsabilidad pero en vez de contender por la supremacía el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal la senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría fortalecidos e iluminados por el artífice maestro se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo entre el bien y el mal aprobarán lo que dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa dios le dio a salomón la sabiduría que él deseaba más que las riquezas los honores o la larga vida le concedió lo que había pedido una mente despierta un corazón grande y un espíritu tierno nuestras peticiones a dios no debieran proceder de corazones llenos de aspiraciones egoístas dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para la gloria de él quiere que elijamos lo celestial en lugar de lo terrenal abre de par en par ante nosotros las posibilidades y ventajas de un trato con el cielo alienta nuestras metas más altas da seguridad a nuestros más selectos tesoros aunque les sean arrebatados las posesiones mundanales el creyente se regocija en su tesoro celestial cuyas riquezas no pueden perderse en ningún desastre eterno si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente si hemos de ser colaboradores con dios debemos tener comunión directa con él debemos solicitar su dirección en todo lo que emprendamos pero cuán poco saben lo que significa tener comunión con dios con cuánta facilidad depositan algunos la responsabilidad de sus deberes en los demás y les piden que les digan lo que tienen que hacer a ellos les decimos tenéis que conocer vuestros deberes por indicación directa de dios muchos han dependido de tal manera de sus semejantes que no tienen una experiencia personal se dejan arrastrar como un bote por un navío todos deben ver y comprender por sí mismo cuáles son sus deberes después de solicitar sabiduría a dios a él solamente se le puede encomendar la protección del alma si acuden a dios con fe les revelará personalmente sus misterios se pueden sentar en lugares celestiales con cristo podemos comprender individualmente cuál es la voluntad de dios podemos saber por nosotros mismos qué quiere que hagamos porque nos dirigirá si nos disponemos a consagrarnos y a ser humildes de corazón delante de él a menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros cuando alguien se acerque para comulgar con nosotros como lo hizo enoc quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría necesitamos al que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo se debe hacer una obra que se ha descuidado inexplicablemente debemos dar testimonio de la luz podemos hacerlo bajo la dirección del espíritu santo mediante un lenguaje puro refinado sencillo y claro como la corriente cristalina muchas nubes y tinieblas se agolpan sobre nosotros sometan a dios su yo ese yo del cada cual para que puedan ser purificados limpiados y santificados a fin de que reciban el poder de difundir la luz en medio de las tinieblas de un mundo que ama el pecado el espíritu santo colabora con los instrumentos humanos que lo reconocen y cooperan con él a fin de presentar a cristo como el cordero de dios que quita el pecado del mundo no sufrió jesús acaso por la redención del mundo porque jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia el conocimiento principal y esencial es el conocimiento de dios y de su palabra el cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia y aprecio de la enseñanza de la palabra de dios y a su hábito de meditar en las cosas divinas pero que nadie piense que pretendemos restar importancia a la educación o desestimar el valor de la cultura y la disciplina mental dios desea que sigamos siendo estudiantes mientras estemos en el mundo que siempre aprendamos y llevemos responsabilidades pero nadie debe criticar a su hermano porque no posea una educación práctica en forma amplia puede ser rico en sabiduría de más estima puede poseer una educación práctica en el conocimiento de la verdad el salmista dice la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples la sabiduría de que habla el salmista es aquella que se logra cuando la verdad se abre ante la mente y se aplica al corazón por medio del espíritu de dios cuando sus principios se estampan en el carácter por acción de una vida de piedad práctica es el espíritu de dios el que aviva las facultades del alma amortecidas para que aprecien las cosas celestiales y el que atrae los afectos hacia dios y la verdad sin la presencia de jesús en el corazón los servicios religiosos no son más que un formalismo muerto y frío el ferviente deseo de estar en comunión con dios cesa cuando el espíritu santo es contristado pero cuando cristo está con nosotros como la esperanza de gloria somos inducidos constantemente a pensar y obrar con referencia a la gloria de dios surgirán entonces estas preguntas honrará esto a jesús aprobará el esto podré realizar esta actividad dios entonces se convertirá en el consejero de nuestras almas e iremos por caminos completamente seguros padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por permitirnos estudiar tu palabra porque nos has enseñado lecciones de sabiduría para nuestra vida espiritual pedimos o dios de manera especial que ese don que le das a tus hijos sobre la sabiduría se pueda posar sobre nosotros conforme a tu voluntad que aprendamos a tomar buenas decisiones para nuestra vida espiritual y para dar a conocer el mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan te pedimos o dios por cada persona que ha escuchado este mensaje por sus familias por sus iglesias por sus motivaciones personales para que sea todo contestado conforme a tu tiempo y a tu voluntad gracias o dios por escucharnos en el nombre de jesús amén y y Gracias por ver el video